Hola, soy Karolín Costa y estoy aquí en Madrid para cantar una canción con Abraham. Hola, soy Abraham y estoy aquí en el estudio para cantar una canción que se llama With a Oyu con Karolín Costa. Todos eran trozos del dolor, no quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. No, I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow, when I had you there, but then I let you go. And I would suddenly fail that I should let you know, what you should know. No sé, vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor, no sé, vivir si no es contigo, no sé. No sé, vivir si no es contigo, no sé. ¿Te ha gustado cuando te dije que te llamas un cambio con un cantanteur espagnol? Bien sûr, me ha gustado mucho aprender esta nueva. Y entonces, yo estaba feliz de venir a Madrid, porque es la primera vez, y de hacer mi primer cambio, con Abraham. ¿Cuál es el próximo disco? ¿Cuál es el próximo disco? Y de la primera vez, yo espero que me quede mi primeranza. No sé, vivir si no es contigo, no sé, no sé ni qué soy. I can't live, living is without you. I can't live, I can't live anymore I can't live, if living is without you I can't live, I can't live anymore I can't live, if living is without you